Vamos a solucionar a continuación uno de los problemas liberados de las pruebas PISA, el problema conocido con el nombre de alquiler de DVD. ¿Qué nos dice? Jimena trabaja en una tienda que alquila DVD y juegos de ordenador. En dicha tienda la cuota anual de socio es de 10 sets. El precio de alquiler de los DVD para los socios es inferior al precio para los no socios, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Este es el precio para los socios y este es el precio para los socios. La pregunta 1 que aquí aparece fue una de las preguntas liberadas para este problema. ¿Y qué nos dice? El año pasado Tomás era socio de la tienda de alquiler de DVD, gastó un total de 52.50 sets incluida la cuota de socio. ¿Cuánto habría gastado Tomás si no hubiese sido socio y hubiese alquilado el mismo número de DVD? Para responder esta pregunta lo primero que tenemos que hacer es conocer cuántos DVD alquiló Tomás siendo socio. Nosotros tenemos que él se gastó 52.50 sets que incluye el costo de asociación más el costo de alquilar los DVDs. Lo primero entonces que necesitamos hacer es restarle a 52.50 ese costo para que tengamos sólo lo que se gastó en el alquiler. 52.50 menos 10 es 42.50. Ya tenemos entonces lo que se gastó en alquiler. ¿Cuántos DVD alquiló con este dinero? Simplemente basta con dividir a 42.50 entre el precio pagado por alquiler de cada DVD, o sea 2.50. El resultado de este cociente es 17. 17 fueron los DVD alquilados por Tomás. Ahora, ¿qué le hubiese costado si no fuese socio? O sea, si hubiese pagado a 3.20 sets el alquiler de cada uno de ellos. Es simplemente multiplicar a 17 por 3.20. El resultado de este producto es 54.40. Si Tomás no hubiese sido socio, hubiese tenido que pagar 54.40 sets por alquilar el mismo número de DVDs que alquiló cuando pagó 52 con 50 sets siendo socio. Veamos entonces ahora la siguiente pregunta liberada para este problema. La otra pregunta liberada para este problema fue la pregunta número 2 que dice ¿Cuál es el número mínimo de DVD que tiene que alquilar un socio para cubrir el coste de su cuota? Queremos saber cuántos DVD tiene que alquilar un socio para que se justifique su asociación. Es otra forma de verlo. ¿Cómo así? Miremos, pensemos que X es el número de DVD que tenemos que encontrar. Si nosotros multiplicamos a 3.20 sets por esa cantidad X de DVD, vamos a tener el gasto de DVD que tendría si no soy socio. Ese gasto debe ser igual al mismo que tendría si fuese socio para que se justifique pagar la cuota anual. O sea, esto debe ser igual a 10 más 2.50 que multiplica a X. Esto es lo que yo gastaría si no fuese socio y esto es lo que me gasto si soy socio. Eso si es igual va entonces a justificar el pago de la cuota anual, a justificar que yo haga este pago de 10 sets. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Esta es una ecuación lineal bastante simple de solucionar. Vamos a emplear transposición de términos. Aquí vamos a llevar la X al lado izquierdo y vamos a dejar los números al lado derecho. Al lado derecho tenemos 2.50X que se encuentra sumando. Pasa al otro lado a restar. Tenemos 3.20X menos 2.50X. Esto igual a 10. El 10 lo vamos a dejar donde está. 3.20 menos 2.50 eso nos da .70. Pero vamos a quitar ese 0 innecesario. .7. Tenemos .7X igual a 10. Recuerden que tener .70 y tener .7 es lo mismo. Ahora como yo quiero despejar a X y aquí tengo un .7 que la multiplica pasa al otro lado a dividir. X es igual a 10 entre .7. Este cociente me da 14,2 aproximadamente. Vamos a escribirlo así. 14,2. Yo no puedo alquilar 14,2 dividir. Como estamos hablando de números enteros X o mejor dicho el número de dividir tendrá que ser 15. Para 15 dividir ya si se justifica asociarnos. Veamos si yo multiplico 15 por 3.20 vamos a escribirlo por aquí. El resultado es 48 sets y si yo pago la cuota anual que son 10 sets más 2.50 por 15 que obtengo. 2.50 por 15 es 37.50 y si le sumo 10 vamos a obtener 47.50 sets. Miren para 15 unidades se me justifica. De hecho es .50 centavos menor que si no hubiese sido socio. no hubiese tenido que asociarnos en elaborado O seed. .50 centavos menor que el es que seу score de dinero puedes obtener .50 centavos menor que si no hubieseunde Coordinator mеньquil .50 centavos menor que hacer estoada a despeque que nos perdone .50 centavos menor que si no hubiese mencionas antes delande